Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para resolver estas operaciones, primero se resuelve el número que tiene exponente y luego las multiplicaciones. Aquí hay multiplicación porque están con paréntesis. Acá primero, 8 al cuadrado, significa que este 8 voy a multiplicar dos veces como dice su exponente. 8 por 8 sería 64. Ahora multiplicamos lo de acá. Ahora, primero multiplicamos los signos negativos que hayan. Acá hay un negativo, ¿dónde hay otro? Aquí. Ya no hay más, ¿verdad? Entonces solamente multiplicamos estos dos. Menos por menos, con la ley de signos, menos por menos es más. Listo. Ahora multiplicamos los números. 4 por 5 por 5. 4 por 5 es 20. 20 por 5 sería 100. Listo. Ahora quedó 64 más 100 que sería 164. Este sería el resultado de esta operación. Este sería el resultado de esta operación.